La seguridad pública es un tema que no se resuelve con buenas intenciones, ni con discursos, sino con planeación, operación y con trabajo diario. Sólo estando ahí, en el día a día de la prevención y del combate a la delincuencia, es que se puede advertir lo que se requiere, lo que funciona y lo que no. En este marco, la construcción de herramientas para el combate a la criminalidad ha implicado la participación y disposición de diversos actores, entre ellos las fuerzas políticas representadas en este pleno. Aquí se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad y se diseñó la Guardia Nacional como una policía civil de prevención y atención a la seguridad pública del país. Lo anterior es muestra de la colaboración entre poderes, entre el legislativo, el ejecutivo…